Nosotros tenemos a nuestras Palomas. Claro, porque bueno, yo a Marisa la conozco hace muchos años cuando decía el programa de música. Y Paloma debería tener dos años, tres años más o menos. Era muy chiquita y yo era de todos lados con Paloma y viajamos mucho. Bueno, nosotros nos decimos muy amigas. En viaje. Con Daisy, las tres. Era el uno a uno. Entonces en el uno a uno se viajaba mucho. Nos invitaban a hacerle una nota a Cristian Castro, nos invitaron a hacerle a... Sí, perdón, nos vemos a Puerto Rico, a hacerle que Marte. A Puerto Rico, a Miami. A Jona, Miami, que no. Hoy nos alquilamos un descapotable, un macer. No se podía eso. Y nos fuimos a Palm Beach. A Palm Beach, claro. Las tres locas. Llega de México también. Nos hicimos un montón de días. Qué nivel. Te quiero contar que la productora general y ejecutiva de este programa se llama Gigi. Es arroba Gigi del mal. Es lo más malo que hay en la tierra. Yo con lo malo, chicos, me voy. Yo soy más... Es muy buena, es muy buena gente, de verdad. Contribuyo para el bien. Pero me dice Gigi, arteramente, que ayer se reunieron los panelistas de Gran Hermano, pero me enfatizo, me subrayó que no estaban ni Cepelino ni Nancy Pasos. Hay una foto ahí que se viralizó por todos lados. La rompieron, realmente, el análisis que han hecho, tu laburo. El de todos con Laura, Sol Pérez. Ahí están todos, ¿no? ¿Dónde se encontraron, Mari? Qué linda esa foto. Es en la casa de la China, que está por ser mamá, nuestra chinitanza, y de Diego, súper anfitriones que, bueno, organizaron un asado, invitaron a todas las... a todos los analistas y la producción. Sí. Fue el que pudo. Cefe, no lo invitamos. ¿No lo invitaron? ¿Ah, lo invitaron? No, ¿por qué? Decidimos no invitarlo porque no lo queremos. No, Cefe está en Italia, estuvo con el Papa el miércoles, estuvo omnipresente, Nancy estaba acompañando al hijo que corre carreras, y Costa no contestó, pero no lo debe haber visto, porque hace mucho que no interactuábamos en el chat. Dicen que Laura Uffal te escrachó a propósito, porque saliste con los ojos cerrados. Debe ser, debe ser. A mí no es de jodida. Ya lo queremos, ya pasó todo. Ahora, vos sos consciente que durante el periodo que duró, gran hermano, se habló permanentemente de lo mal que se llevaban ustedes en el panel, ¿no? Sobre todo con vos. Claro, Laura y vos. Sí, en realidad nos fueron, en casi seis meses habremos tenido un par de agarradas, fuertes. Sí, sí. Pero, de verdad, con el tiempo, viste, que todo se desdramatiza y hoy en día decimos, ay, ¿por qué no peleamos? O sea, ayer yo la vi, yo la extrañaba, en serio. O sea, yo me olvido de lo malo. Pero, de verdad, fueron, o sea, en un programa uno no tiene por qué coincidir al revés. Si hay analistas, ¿cuáles son tus diferencias principales que tenés con Laura? ¿Ella qué estilo tiene? No, es puntualmente de algo. Puntualmente del juego. No, no, el juego y de... Creo que lo interesante, y hacíamos 20 puntos todos los días de prueba medio. Y más. Y más. Claro. Y bueno, hemos hecho picos de 28. Pero, digo, eso era lo lindo, ¿no? Que cada uno tenía su... Eran todas personalidades muy fuertes. Todos. El tema es que, más allá de eso, cuando vos ponés tu mirada sobre el juego, también tenés, desde lo personal, miradas de vida. Es un tamiz. Y tú, el segundo mirada de vida, la aplicás a lo que es el juego. Y ahí es donde ustedes chocaban, ¿no? Claro, claro. Miradas diferentes. Pero, como te digo, eso es lo más interesante de un debate. Porque si pensáramos todos lo mismo, sería un embole. Claro, es un embole. Pero ustedes lo tomaron un poquitito ahí. Muy personal. En ese momento lo tomaron más personal. Muy personal. Pero, bueno, la verdad que ayer nos matamos de risa, recordamos, tumiamos, nos pusimos al día de todo, más que nada de otros canales, de otros programas, de cosas que van, que vienen. ¡Ay! ¡Contalo! Me imagino. Y de dinero, hermano, nos habíamos empezado a todo el mundo. ¿Ya convocaron para el regreso? No, 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 no. ¿No tienen fecha todavía? ¿No saben nada? A ninguno nos convocaron. Yo, si fuera a Telefe, obviamente, los éxitos no se tocan. Total. Los paneles. Total. No, pero fuera de broma, es un equipo que ha funcionado súper bien. Yo creo que nos van a llamar a todos. Si no, bueno, alguno de los chicos de Gran Hermano nos va a reemplazar porque sé que quieren a varios en el debate. A lo mejor rotamos más. Claro. ¿Y te gustó cómo se dio la final y quién ganó y todo eso? Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo amaba a los tres desde el principio. Mi favorito siempre fue Marcos. Marcos, pero en un momento dije, no, tiene que ganar Nacho porque era el gran jugador y era la mezcla del gran jugador, gran estratega y gran persona, gran ser humano. Marcos me pareció la mejor persona del planeta. Rezo para que haya muchos Marcos en el mundo. Sobre todo cerca de mi hija, de la tuya, no sé, que encuentren así hombres sanos, buenos, amorosos, educados, respetuosos, con valores. Pero tenía ganas de que ganara Nacho, pero me puse muy feliz porque los tres ganaron, chicos. Es impresionante lo que pasa. Y alguno que no te gustaba, que querías que se quede. Cuando se fue dijiste, no, mierda, que se fue. Ay, varios, 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 varios. Romina, pero bueno, con Romina después también. Era parte del juego, chicos. O sea, yo no estaba de acuerdo con elecciones de Romina, pero no la estaba juzgando. Lo que pasa es que era muy finito. A mí me dolía que no estuviera hecha con las hijas. Que las hijas tenían miedo a que estuviera sufriendo. Pero sí, ese era un tema. Uno de los temas, claro. Pero además, nada. Además, el afuera muchas veces también juega. Porque más allá de que no quieras llevarlo, el afuera juega. O sea, lo que se habló de Romina afuera y lo que se supo de Romina afuera también influye. No puede no influir en tu mirada más allá del juego. Nadie es 100% objetivo de mirar solamente lo que pasa entre esas cuatro paredes. Obvio. Sí, sí. Además, justamente eso. A mí me dio cuando empezaron a salir todas las noticias de Romina. ¿Qué tenía? ¿Cómo vivía? Pero ella en la casa... Que no coincidía con lo que decían. Ella en la casa dijo que no tenía plata, que no tenía... Ella lo dijo porque ella lo negó después. Yo como a mento. Ah, ella es una negadora serial, Edith. Claro, pero no vi ningún archivo. Por eso a lo mejor Stein no me lo perdí. Me lo perdí, pero me vendí todo lo que decimos. Me extraña. Que ella haya dicho lo que decían que... Bueno, hombre, que no tenía dónde vivir. No es que ella decía que era pobre, sino que su objetivo era ganar el dinero para comprarle una casa a sus hijitas. No, para irse a vivir en la prefabricada con las chicas, pero en realidad la estaba esperando el ex marido o el marido. No tenía la información de cómo vivía en un country, la camioneta que tenía. A mí me mandaban... Los vecinos me mandaban fotos de todo. Yo tenía todo, decía, los expedientes, los... No me apuesta. Dice, ¿qué pasó? O sea, no tiene... No tiene lógica, claro. Pero a mí me dolía que le mentiera a sus propios compañeros. Decía, qué jugadora, qué sacrefría. Pero bueno, después ella lo aclaró. Pero bueno, más obsedió lo que yo decía, que los demás se enojaban. Ella está con su marido, dice que se amigó, cosa que me alegro mucho por la familia. Yo soy pro familia. Y nada, ni bien salió de la casa, nosotros nos vimos en el camarín y le dije, mirá que te van a decir que yo dije esto, esto y esto, es así. Ah, qué bueno eso. Sí, yo soy súper honesta y franca y me dijo, está bien. Yo no lo sentí así, lo de las hijas. Digo, está perfecto. Pero yo no te quise juzgar, pero es muy finito. Es un tema muy delicado. Entonces, ¿vos estás bien? ¿No estás con contracciones? Yo estoy bien. ¿Estás bien? Yo estoy bien, estoy bien. Avisanos, por favor, está por parir esta chica. Estamos por parir. Nos pusimos de pie cuando llegaste, menos Guille Barrio. ¿Qué problema de Guille Barrio? Yo quiero saber por qué lo tenés... ¿Quién es Guille Barrio? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Porque no te miras. No, no, fui caballero, la aplaudí como es una señora, es una dama. Muchas gracias. ¿Cómo la voy a aplaudir? Pero usted se peña. Ya sé quién sos, que a ti te tranquilo. Ya lo sé, mi amor. Tampoco me importa que no lo sepase. Tampoco me importa lo que vos digas de mí. Por eso, por eso me mojé a usted y fue lo más sano que hiciste. Sí, pero vos sabés, porque yo bloqueo a la gente que... Que no está de acuerdo con vos. ¡No! Sí, que no está de acuerdo con vos. No, mi amor, yo vivo en democracia. No, bueno, pero no parece, porque lo que hace a todo el mundo que no piensa como vos, que está bárbaro, Marisa, te juro que no te estoy juzgando, no tengo nada en contra tuya, al contrario. O sea, te respeto y tenés una trayectoria impecable. Pero la verdad es que si yo no coincido, me parece que una mujer tan inteligente como creo que sos, deberías, aunque sea, no te digo responderme y subirte al tren, pero por lo menos bancártela, no te la bancás. Entonces eso pasa con todos los que opinan diferente. ¿No me decías que me ha respetado? Sí, te respeto. Ah, no, pero bancártela me dijiste... Bancártela en el sentido de si... O sea, edite el bloquear. Yo no vine a pelearme con nadie porque él me dijo que me hubiera tardar con mucho amor. Yo te cuento algo. Yo desde hace muchos años decidí alejarme de la gente tóxica. Ok. Cuando a mí me agreden, yo bloqueo. Yo no te agredí igual, ¿eh? Sí, sí, yo me acuerdo. Pero está todo bien. O sea, de verdad te digo yo... Simplemente no me gustabas en el debate. A mí me divierte mucho el personaje que estás haciendo y sabes que te vas a ser súper conocido. Está bien. Yo no entro, ¿entendés? No busco eso porque... A mí me insultan. Twitter que es un mundo salvaje y anónimo. Y yo, o sea, yo no gasto energía, yo bloqueo. Hacen días. Yo no leo lo que me hace mal. ¿Los ves? No. ¿Y cómo elegís quién bloquear? Por ejemplo, Twitter, desde que terminó Gran Armada, recién quise subir algo y no me funcionó. Claro. Pero contando que estaba acá. Pero Twitter... Yo tengo Twitter desde... Me sigue Barack Obama en Twitter. Lady Gaga. Explícame por qué Lady Gaga. Sí, siempre. Yo sé. Yo escribí mis tres libros, vivo etcétera en Estados Unidos, entonces Barack Obama me sigue por eso. A mí me encanta, me da un orgullo. Y creo que no saco Twitter por eso, porque lo veo Barack Obama que me sigue. Y al presidente de la calle Pau de Uruguay, que me sigue desde allá que lo amo. Lo respeto tanto. Pero la verdad que no me parece sano Twitter. Amo Instagram, amo Facebook, otras redes sociales que son contributivas con la vida. Uno puede seguir a la gente que te inspira. Claro. Pero si no, no. Marisa. Yo soy una mirada súper tranquila. No es el primer debate de Gran Armada que hacés. Uy, el sexto. Ya hiciste mucho, haces el sexto. O el sexto. Viste cómo algunos te ascendieron, otros se quedaron en el camino. Si tuvieras que hacer un análisis de los que salieron ahora, ¿a quiénes ve que van a tener un futuro en los medios? ¿Y quiénes? A un montón. La verdad, ayer hablábamos y decía, primero, es la... Sí, a ver. Es la primera vez que la mitad de la casa salió enamorada. Claro, con pareja. De 16 y de 18, hay 8 que están en pareja. O sea, hay 4 parejas serias, enamoradas, en serio. Y ellos me parecen un montón. Y creo que esto, de verdad, es un fenómeno, este Gran Hermano, porque el 80% están instalados en los medios. Todos dan noticias. Todos. Y todos van a hacer algo y todos están encontrando su nicho. Marisa, me encanta. Me parece súper interesante porque es una palabra más que autorizada. Marisa es una mujer que te lee los medios de toda la vida porque labura en los medios. ¿Hace cuánto que ya laburas? 30. Un montón de tiempo. 30, claro. Pero digo, este gran... Yo en este canal fui directora artística. Sí, claro. ¿Te acuerdas qué? ¿De verdad? No, directora de casting con Ángela. Vos dijiste el visto bueno. Sí, obvio. Nosotros trabajamos. Vos es que eras notario de lucho. Yo notario de Viviana Canosa. De Viviana. Tendencia, tendencia, 2004, 2005, los profesionales. Claro, yo estaba en los profesionales. Yo era directora de casting acá. Con Angelito. Con Angelito. Con Payares. Y directora de Infobaeca acá. Y bueno, yo te vine a hacer en este medio. Y con la luz que tenés, siempre supe que ibas a ser una estrella. Y esto recién empieza, mi amor. Cuando uno lee, ¿por qué este gran hermano puntualmente caló tan profundo, un poco en sintonía con lo que preguntaba Sebi, no? ¿Por qué caló tan profundo en la gente? Digo, porque en una tele que está muy desmadejada, hacer picos de 30 puntos de rating es una barbaridad. En una televisión que estaba dormida, no vamos a decir muerta, pero estaba dormida, el avance de la tecnología, de las plataformas. Este mundo vorágina que no podemos ver un capítulo de una serie o de una novela por día, sino que queremos ver cinco, como en las plataformas. Yo creo que se juntaron todas las generaciones a ver Gran Hermano. Sí. Fue un punto de encuentro que no suele pasar en un programa normal. Acá tenías desde el abuelo hasta el nene de cinco años mirando a Gran Hermano. Estuvo bien hecho el casting, quizás. El casting fue maravilloso al incorporar gente más grande. O sea, todo el mundo se podía sentir identificado con un hermano, una madre, un abuelo. Perdona, Alfa, te quiero. Ahora me llama y me mata. No, un hombre grande. Sí, a mí también me gustó que... Yo lo adoro. Y a veces había chicos como... Me acuerdo peleas de mi hermana con sus hijos que decían, no, que saquen al viejo, no digas así, le decía a mi hermana. No, entonces discusiones en la casa. ¿Por qué le dicen así? Amás tiene 60 años, yo estoy 53. Pero no, se daba esas discusiones en las casas, ¿no? Viendo... El mundo no es tan juvenil siempre. O sea, está bueno poder interrelacionarse con gente de todas las edades. Es que en otros Gran Hermano que también han sido muy exitosos, las edades eran muy parejas. Entonces había gente que se quedaba afuera. Acá, desde 18, 19 años a 60, me parece que el encuentro y el debate familiar fue muy contributivo, ¿no? Para que puedan todos opinar, verse reflejado, poder analizar situaciones familiares. A mí me parece un fenómeno sociológico increíble, pinturada del Gran Hermano. ¿Crees que fue de todos los Gran Hermano desde el 2000 en adelante este fue el más exitoso, el que más penetró, el más penetrante? El más exitoso fue el de Male, que yo estuve en el debate también en el 2007, pero a nivel números. Sí, 50 puntos de rating, ¿te acordás? Sí, sí, casi, casi. A nivel números. Yo creo que este Gran Hermano caló profundamente en la sociedad. Creo que veníamos de una pandemia donde la gente decía, ¿cómo ahora vas a querer ver tipos encerrados? Y al revés. Yo creo que fue más atractivo todavía. Y esto de las 24 horas, de las plataformas, te hacía estar entretenido. Y también creo que venimos de un momento de nuestro país, de mucha inseguridad, de mucho problema político, de falta de dinero, ¿verdad? Y es como que necesitábamos como una ola de oxígeno, de entretenernos, de reírnos, de enojarnos. ¿Sos consciente que por momentos a mí me dio la sensación que se veían algunos hilos que nunca se habían visto antes? No, no, eso es una fantasía de la gente. Yo los vi todos, por eso te digo. Yo no me acuerdo si son seis o en siete debates de Gran Hermano. El primero estaba embarazada de Paloma. Con Badía en el 2002. Siempre se dijo eso. Yo, por mi vida, nunca, 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 supe que se arregló algo en Gran Hermano. No podría hacerse. Sería imposible porque... Bueno, pero a lo mejor a ustedes no les llega esa información. No, no, pero ¿sabés qué? Te das cuenta. Un productor no se puede arriesgar a decirle a un jugador, hace esto, hace esto, porque el jugador... Ah, pero la salida, la enoja. Y dice, me dijeron que... Esa, la salida de Cata fue bastante, bastante... Dudosa. Sospechosa o dudosa, como dice Sebi. Lo que pasa es que... Eso fue lo que pasó. Porque no era funcional. Pero, perdón. A ver, no era funcional a la casa Cata. Pero no eran funcionales un montón y estaban, no te creas eso. El tema de la votación de ese día fue que había varios en placa y cuando quedaron dos, ¿viste cómo se dividen diferente los votos? Y ahí salió ella. Pero, mirá, lo analizamos hasta en la producción, lo dijimos a ver, nos explicaron, nos mostraron todo. Realmente son tan transparentes. La chica... Hay una chica que entró y que le llamaban la atención. Juliana. ¿Quién era? Que le llamaban la atención todo el tiempo porque... Y que vino ayer, vino ayer justo. Bueno, ella dijo que... Ella sabía, ¿viste? Que le dijeron, bueno, no, te vas, voy a buscar mis cosas. No, te tenés que ir ya. Y no le permitieron. Ella dice que sabía. ¿Qué sabía? Que sabía que le iban a echar. Pero, Tini, ¿qué estás diciendo? Sí, eso nos dijo hace poco. ¿Ella lo declaró? ¿Ella lo declaró? Sí, totalmente. Claro. No, chicas, ella dijo que presentía que se venía una expulsión. No, dijo que lo sabía. No, pero lo dijo antes, ¿eh? Bueno, no puedo hablar, chicos. A ver, Guille, ¿qué? No, que quedó todo el tiempo, todo el tiempo interrumpiendo y realmente se hace un momento de casa. A ver, Guille. Dale, ¿por qué hablás? No, porque tengo cosas más interesantes para decir. A lo que voy es, a ver, ayer ella dijo que si bien jugó con eso de yo sabía que me iban a echar, yo se lo pregunté frente Manteca y me dijo, no, yo presentía que me iba. No sabía, no hay hilos, como especulan algunos. Los porcentajes más exactos los tuve yo antes. No, no es que no los vean, no hay, no hay. No, claro. No hay, y de hecho están analizando la casa, como siempre hicieron mal, porque en realidad el fenómeno de Gran Hermano no fue ni por la economía ni por la pandemia, el fenómeno de Gran Hermano fue porque fue un reboot de Gran Hermano, que ni siquiera los analistas lo saben. Yo les explico a la gente, Gran Hermano hacía muchos años que no estaba... Ay, yo no sabía que vos tenías la verdad absoluta. No, tengo datos técnicos y datos que ustedes no vieron. ¡Guau! A ver, no te puedo creer. Ni Mario Obama me lo va a explicar como te voy a explicar, yo lo escuchaba. ¿En serio? Sentí, sentíme Marisa Abel, sentíme. No, la cosa es la siguiente, es un reboot, no, no, hablan en serio. Me encanta el reboot. Me parece que hace mucho que no se hacía, espero que puedas coincidir conmigo, que no se hacía Gran Hermano y hay unas nuevas generaciones que no lo vieron. Sí. Entonces, para mí hicieron todo volver a cero, a foca cero, porque viste que esperábamos el botón de pánico, esperábamos el congelados, y fue un Gran Hermano en estructura, digo, y en juego, bastante básico. O sea, no hubo grandes sorpresas, exacto. ¿Pero por qué? Porque nuevas generaciones no habían visto el formato, que son los 28 puntos que hacían todos los días, casi, todos los días. Sí, y generaciones que no miraban tele, volvieron a la tele. Este Gran Hermano tuvo ese kit, el próximo Gran Hermano, seguro que... Me encantó, pero le sumás todo lo que yo le dije, así estamos de acuerdo. Le sumo lo que dijiste, vale, perfecto. ¡Aquí te necesita bien! ¡Bien! ¡Amigos! 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 ¡Aquí! 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 Si te dije algo feo, como sos una mujer y una dama, te pido disculpas. Aunque sea un hombre también. No importa. No, bueno, pero así todo, entender que mi punto es que deberías bancarte un poco más. Tranquilo. Y si alguien no piensa como vos, no deberías bloquear, simplemente... Yo te agradezco, pero no te pido consejos para saber cómo vivir mejor. ¡No! Sé cómo vivir mejor. No te preocupes. El pedido disculpas de la semana de Guille Barrio. Sí. El quinto. El quinto ya. Ahora, siguiendo la línea de pensamiento de Guille, quiero preguntarte, Mari, nos encanta que estés acá. ¡Ah, te quiero! ¡Sí! Me encanta. Ahora viene la sorpresa, llega Timoteo. ¡Mi paloma! Claro, es como un homenaje en vida. ¡Claro! Yo pensé que era un homenaje en vida. No, viene, viene, viene. Ahora vienen las cosas. No, pero digo... No, mentira. ¿Se puede interpretar, decodificar lo que pasa dentro de la casa sin lo que sucede afuera en las redes? Digo, esta cosa, esta juxtaposición que hay entre lo que pasa en redes, Facebook, Twitter sobre todo, que la gente como que se reprendía. Era trending topic siempre, ¿no? Tremendo. Sí. ¿Se puede, digamos, escindir, se puede separar lo que pasa afuera de lo que pasa adentro puntualmente en este gran hermano de las redes? Una cosa es lo que sienten los jugadores, que ellos no tienen ni idea de lo que está pasando en redes sociales. ¡Claro! 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 Ellos no tenían ni idea. ¡Claro! Para la afuera, todo influye. Todo influye. Todo influye y está buenísimo, porque uno puede jugar desde donde le guste. Este año que se sumó lo del Twitch, que yo no entiendo ni qué es, para mí es un programa de radio Twitch. O yo digo, empiezan en Twitch. Mañana que empiezan los chicos del Twitch. Ayer estaba con Claudia D'Ansher, la productora. ¿Qué es un programa de radio Twitch? O sea, para mi edad es lo mismo. Es lo mismo. Yo quiero hacer un programa en Twitch. ¡Ay, hagamos juntos! ¡Ah! ¡Y con Palomas! ¡Con Dessy desde Italia! ¡Con Dessy desde India! ¡Con las Palomas! ¡Con mi Palomas! ¡Con mi Palomas! ¡Claro! ¡Generacional! ¿Me entendés? Tami quería preguntar. Sí, yo quería correr un poquito. Tami, hermosa. Tami, hermosa. Y bueno, viste que después cosechando enemigos, Villa. Todo bien. Mari, yo te quería correr un poquito del tema de Gran Hermana y hablar un poquito... Viste la panza hermosa, perdón. Hermosa, tuvimos el maquillaje, hermosa. ¡Sí! En dos semanas ya estamos. Ya estamos. Quería correrte un poquito y preguntarte cómo estás vos hoy, de salud. Porque bueno, nada, sabemos que fuiste estafada, lamentablemente. Sí. Con mucho dinero. Y quiero saber, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo estás hoy? Eh... De salud estoy perfecta, o sea... No, porque tuviste unos picos de depresión. Sí, claro. Un pico de depresión. Claro. Nunca en mi vida me había pasado. ¿Qué sentiste? Que tenía un elefante pisándome la mente, el cerebro. Claro. Fue rarísimo. Estaba como en Paloma, estaba Timo y Mimi y dije, este dolor no es común. Y nada, llamé a la ambulancia. Me pasó lo que... Está bueno hablar del tema porque... Sí, ¿qué pasó? Yo soy una persona muy confiada y a mí me gusta ayudar mucho a la gente. Sí, lo sé. Lo sé. Me encanta, de verdad, me encanta ayudar. Y... Un matrimonio que era vecino mío allá en Benavides, en Santa Catalina, es Giselle y Marcelo Fruits. 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 Fru... Fruits. No sé si quedó claro. Fruits. Sí. Se me hicieron súper amigos. Sabían que estaba por vender mi casa. Eso con el diario del lunes. Me hicieron un amor, me envolvieron mi ego así con... Te queremos, te queremos, te queremos. Y yo, ay, yo soy bastante sola aunque no se vea. Sí, muy sola. Me enamoré de ellos como una familia, mis amigos, mis vecinos. Y bueno, vendí mi casa y me dijeron, ay, me dijo ella, Giselle, no le podías prestar 25 mil dólares a Marcelo, él no se anima a pedirte, es por unos días nada más, porque tiene que hacer esto, no le sale la herencia de la abuela, que falta una firma. Y yo, como una estúpida, dije, sí, obvio. Confiada, sí, confiada. Firmamos unos pagarés, sí. O sea, estas estafas son las más comunes del mundo, ahora me enteré, ¿no? Yo firmé por 60 días y, bueno, ya cumplimos dos años que no me dan el dinero, no sé dónde viven, absolutamente todos me versearon, me versearon, yo no quería hacer juicio. Mi abogada me dijo, basta, mandamos carta de documento a Castro Barros, donde él tiene una de las propiedades que son bastantes. No me recibieron la carta de documento, fue ese día que recibo eso y mi abogada me manda el informe de sus cinco propiedades que están todas embargadas y tengo como 20 personas adelante para cobrarlo. Y me estalló la cabeza, porque de verdad es dinero de mis hijos. ¿Qué te parece? O sea, si yo quiero regalarme plata, el hijo aquí a regalársela. Por supuesto. Yo, por ejemplo, con mis hijos nosotros apadrinamos una familia, son tres chiquitos que ayudamos económicamente, se los hubiera regalado a ellos para hacerles la casita y me lloro, porque me da mucha angustia que me robaron. Es mucho dinero. Es mucho dinero, me robaron. No me lo quieren devolver. Porque eran amigos. Me amenazan. Pero ellos se fueron, de ahí ya no son más tus vecinos. Pero los echaron del barrio porque no pagaban la casa. Me escribió tanta gente que fueron estafados, pero yo hasta amigos del Jardín de Infantes. O sea, un estafador profesional. Claro. Los dos, viste, uno con el otro. A mí ella, ella está enojada porque yo nombré su casa de decoración. Y entonces me quiero hacer juicio por eso. Pobre. O sea, yo voy a demostrar que ella fue la que me pidió el dinero. Y esos pagarés los tenés ahí. Todo, todo. Los tiene mi abogada. Ya empezamos juicio, todo. Pero lo voy a cobrar, pero el disgusto. El disgusto. El disgusto emocional. La cantidad de gente. Porque no volvés a confiar en nadie más. Porque eran amigos. No sabés ahora en quién confiar, viste. Es un dolor tan profundo. Yo lloré, estaba por viajar, tenía un viaje a Sudáfrica. Me caí en un pozo de presión. Me asusté. Fue horrible. Fue horrible. Pero bueno. Yo, chicos, a mí me han pasado cosas muy fuertes en mi vida. Yo me caigo, me levanto. Nada más que necesito mi tiempo. Ahora estoy mejor. Pero me lloré todo. Estoy enojada. Es mucha impotencia. Sí. Los nenes Timo y Paloma han sido tus bastiones, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Ay, sí. Imagínense que después de la búsqueda de mis hijos, durante 16 años, con 12 tratamientos in vitro, con Timoteo, que vino a nuestras vidas gracias a Joy. ¿Cuánto tiene ya, Timoteo? 10. Es hermosa edad. ¿Y Paloma? Paloma trabaja en la Breche. En la Breche. No, escuché que decía que trabaja. ¿Qué hace en la Breche? Es pública. No, no. No sabés qué hace. Paloma está todo el día con los gran hermanos. Se hizo íntima. Paloma trabaja en todos lados. Se me fue a vivir a New York un tiempo. Ahora se quiere ir de nuevo. Yo feliz. Que sea libre. Qué hermoso. Trabaja de community manager. Qué hermoso. Qué sé yo todo lo que hace. Es estilista. Estilista, pero no. Ahora se llama estilista los que hacen los looks de ropa, para los outfits, para videos. Hizo el video de Miranda. Wow. Está haciendo mil cosas. Wow. Ahí están, ahí están. Qué lindo que sos. Es emprendedora, claro. Es como vos, que no para. Yo no paro. Claro, claro. Me encanta verlos. Me encanta. Mari, vamos a jugar. Vamos a conocerte un poquito más lúdicamente. ¿Te gusta? Ay, pensé que me echaba. No, no. No, no. Ya que viniste, te quedás. Sí, va muy bien. Va muy bien. Y nos encanta tenerte de verdad. Bueno, vamos a... Y si es un poco mal intencionado el juego. Porque está Gigi, arroba Gigi la maldad. ¿Quién es Gigi? Ahora la vas a conocer. Te la mostramos al productora ejecutiva. La diabola es la mala. La sacamos un beso a Pia. Sí, a Piuchi. Piuchi un beso grande está recopilando. ¿Vos sos tú? No. ¿Cuál sacaste el lugar a Pia Lanzas? No, 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 no. Decime y me llamaron. No, no. Callate vos. A vos viste la pelea que tuvo hasta con vos. Le encantaría quedarse acá porque es treinta. Pero... Pero... Yo soy trabacadora. La reina de la estrella del canal. Y vos también, sos una reina. Yo me voy a decir algo en serio. Si hay alguien que se merece todo en este medio... Es Edith Hermida por lo... Una geminiana... Lo que labura esta mujer... Trabajo, me gusta trabajar. O sea, radio, tele... Te hace todo. Está siempre... Siempre cuando la necesites. Pero de verdad. Siero competitiva. Sí, sí, sí. Es buena compañera. Sí, buena compañera. Hace teatro. Es una estrella. Contanos de lo unipersonal, Miquel y Edith. Después de contar. Vamos a ir todos. Ya que tenemos... Antes del juego, queremos aprovecharte. Exprimiste que sacarle el juego porque la tiene clara, Marisa Abrel. Sí. Hubo una pelea. Hay una tirria así como fuerte, evidente, ostensible. ¿Por qué se pelean tanto? ¿Viste lo que se pelea? ¡Oh! Están enojados con todo el medio. Sí. Entre la vieja tele contra la nueva tele. A Tamara no me la peleen, que está por parir. Te lo juro que no peleó. No, la única que no peleó fue Tamara. Y yo tampoco. Soy un amor. Yo soy un amor. Yo soy un amor. Yo soy un amor. Yo soy un amor.